Para practicar Magic Flexibility puedes usar unas humildes pelotas de tenis y golf. A mí me verás trabajar con pelotas de ortopedia, no son iguales que las de perro, que tienen un agujero por donde se escapa el aire y ceden. Una es blanda y otra es más dura. El diámetro de la pelota que te servirá para más lugares es la grande, de 10 centímetros. Te presento a el meteorito. Estos conos son increíbles con los nudos de la espalda. Ahora vamos a aliviar dolores cervicales, la tensión por apretar los dientes por la noche y las migrañas. Pon la pelota blanda o la pelota de tenis en la base del cráneo, en los talones del cráneo, como dos bultitos de hueso, no en la curva cervical. Y teniendo la pelota ahí, puedes hacer pequeños movimientos de sí, de no, de puede ser, de ay, ay, ay. Y lentamente podrás notar que se afloja la tensión, que te apetece ir algo más allá de esa zona, que vienen respiraciones profundas con la barriga. Disfruta del proceso. Si lo que aprietas son los dientes por la noche, notarás que los laterales de la cabeza tienen mucha tensión acumulada. Sobre todo será muy molesto el primer tiempo si tienes una pelota con relieve, con pinchos. Poco a poco notarás que de un día a otro no se habrá podido acumular la tensión y cada vez será más agradable. Si lo que tienes son migrañas, tendrás que añadir a la base del cráneo, a los laterales de la cabeza, también la frente, las sienes y la cresta del gallo, lo que es la línea central de la cabeza. Con eso podrás aliviar un buen porcentaje de las migrañas.